En este canal hemos conocido experiencias paranormales impresionantes, desde youtubers que vivieron en carne propia lo desconocido, hasta mascotas que volvieron del más allá, pero hoy quiero enfocarme en la gente común, como tú o como yo, en esas personas que lograron captar evidencias de que lo paranormal no son mentiras, sino una aterradora realidad. ¿Te atreves a conocerlas? Con esta breve introducción les doy la bienvenida a este nuevo video, titulado, 5 evidencias que demuestran que lo paranormal existe. Sin más que decir, empecemos. ¿Conoces los monitores de bebés? En los últimos años, estos aparatos han ayudado a los padres en la crianza de sus hijos. Ahora podemos saber si nuestro hijo tiene hambre o frío, debido a que estamos al pendiente de él en cualquier momento. Sin embargo, los monitores podrían convertirse en una pesadilla para los padres. Primero de mayo de 2019, Carrie Waterworth relató a medios de Reino Unido un aterrador hallazgo en el monitor que cuida a su hijo. Ella relata que una vez que dejó recostado a su bebé, ella activó el monitor y se retiró de la habitación, al revisar la grabación, pudo observar a alguien que acariciaba al pequeño bebé de apenas 5 meses. La familia piensa que se trata de la abuela, mujer que falleció a la edad de 90 años y que era muy cercana al recién nacido, antes de morir. La familia piensa que se trata de la abuela, mujer que falleció a su bebé, ella activó la Las cámaras de seguridad 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 ¿Quién nos recuerda la vieja leyenda que decía que el colegio era antes un cementerio? Bueno, pues lo que te mostraré a continuación según su testigo es real Y hace que recordemos ese antiguo cuento que parece estar en nuestro ADN de estudiante 8 de septiembre de 2019 Un profesor de una escuela ubicada en León, Guanajuato, en México Logró grabar con su celular el momento en que una silla se mueve sola El profesor empezó a caminar por todo el salón con su teléfono para confirmar que él era el único que se encontraba en el aula de clases En un momento del video el profesor se acerca a acomodar la silla que anteriormente se había movido Una vez hecho esta acción, él se dirige a su escritorio y como si se tratase de una película de terror La silla nuevamente se mueve sola Es bastante extraño, se me hizo interesante grabarlo Yo doy clases, yo imparto la materia de literatura Normalmente ya me toca la última hora Mis alumnos salen a las 2, solo que yo me quedé un poquito más de tiempo Son 2.37 Ya casi se me acaba la batería Estaba haciendo un reporte que necesito entregar a la escuela Pero bueno, yo tengo algunas reglas para que los alumnos puedan salir a la hora o poquito antes Estamos hablando de 3 o 5 minutos Es que tienen que acomodar las bancas Todas, aunque no estén como que muy derechas Pero sí que tienen que estar las filas en orden Estas, por ejemplo, así siempre las dejamos Y estas, de esta forma Siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a las siguientes filas Lo que se me hace extraño es que se movió una banca Estas se las muestro más de cerca Pero es que yo estoy solo No hay nadie Estoy yo solo A ver si ahí me veo un poquito en el petalón Pero no No hay nadie Estoy completamente solo Entonces Se movió esta banca Sola Yo creo que fue el viento Porque no, la verdad no Para mí eso No existe Nada de eso de los fantasmas Bueno, al menos yo no creo un rumor Que supuestamente la escuela Se fue hecha Después de que un orfanato aquí se quemó Al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos Pero pues Eso son puros Puros mitos, ¿verdad? Esa banca estaba así Y luego se movió Entonces Fue algo bastante extraño Se me hizo interesante Yo creo que ¿Saben qué? Mejor yo así Ya me voy Este Normalmente yo no creo en eso Pero Güey, es que Se acaba de mover esa banca también ¿Qué pedo? No vamos No, ya me voy ¿Qué opinas sobre estos videos? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Si el video te gustó Por favor Dale un like Y comparte el video con tus amigos Además No olvides suscribirte Nos vemos en la siguiente investigación